¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, perdón. Hoy amanecí un poco mal de la garganta, entonces no puedo hablar tan fuerte. Por eso me puse los audífonos para que tengan un mejor audio. Así que bueno, discúlpenme, la neta, amanecí un poco mal de la garganta, ¿no? Un poco, un chingo. Pero bueno, hay que darle, hay que continuar. Y hoy quiero comentarles que Pires da Mota estaría llegando el día jueves, más tardar aquí en la Ciudad de México. Se retrasó un poco su llegada, ya que reportó cuando el Flamengo se fue a despedir de sus compañeros. Fue por sus cosas, fue a dar las gracias, pero ya es oficial, va a ser refuerzo de la América. Va a llegar, como se los digo, más tardar el jueves. Y quería platicarles un poquito de cómo es este jugador. Es un jugador no tan técnico en cuestiones de que no te aporta a veces cierto grado de técnica para atacar. Pero que sí te sirve muchísimo a la hora de defender, de recuperar balones e incluso en el balón parado va muy bien por arriba. Así que creo que América hace una buena elección. Yo se los dije y les comenté que Pires da Mota era el más cercano a llegar a la América. Porque los otros tres, lo que quería Miguel Herrera era Anguico Acevedo. Pero el jugador estaba rodeado por equipos europeos que lo querían. Y pues no tenía con qué competir América en esas cuestiones porque los jugadores prefieren salir a Europa. El otro, el de Eber Vanega, que se los dije que no era un jugador barato en cuestiones de pagarle su sueldo. Eso era lo que detenía un poco la negociación. Lo de Lucas Viglia, igualmente, muy alto su salario. Y América pues no tenía como que tanta... No que no tenga el dinero para desembolsarlo y pagarle. Sino que no pagan tanto por un jugador que no es aquí figura o que ya se lo ha ganado. O sea, yo puedo decirles que los que más ganan en el equipo es Ochoa. Ochoa, lastimosamente, Nicolás Castillo, pues también es el que más gana en América. Paul Aguilar, Roger Martínez, que gana muchísimo dinero. Pero va como por jerarquías también. Entonces no va a ganar lo mismo Córdoba que Ochoa o que Henry. O sea, ustedes entienden un poco esas cuestiones. Pero bueno, Píriz Zamota viene del Flamengo, viene del fútbol brasileño. Acaba de ser campeón de Copa Libertadores con Flamengo, ganándole a River Plate. Me parece una buena elección. Me parece que es lo que necesitaba América en media cancha, un contenedor. Guido Rodríguez, obviamente, te aportaba mucho en defensa y ataque. Y es por eso que buscaban a alguien de características similares. Ojo, no de características iguales. Porque Guido no iba tan bien por arriba, quizá. Guido no es como que un jugador tan rudo como lo es Píriz Zamota. Era más técnico Guido Rodríguez y Píriz, pues no lo es. Entonces, obviamente, Guido tiene más calidad que Píriz. Pero hay que darle la oportunidad, hay que darle el beneficio de la duda. Y es lo que yo les digo a muchos de ustedes que criticamos antes de que lleguen los jugadores. Entonces, así pasó con Zambuesa, así pasó con Osvalito, con el mismo Moises Muñoz. De que todos decían, no, es que no va a funcionar. Es que no es jugador para el América. Y terminaron haciendo, pues, historia en el equipo americanista. Pero bueno, el jueves o mañana podría presentarse Píriz Zamota. América, ¿cuándo va a tener plantel completo? Ya completo, por ahí de la jornada 7, no miento, jornada 7. Podría ser que América ya recupere a la mayoría de sus jugadores. Y me refiero a lesiones, a bajas de juego. O sea, América va a estar ya al 100 activo y con la mayoría de sus jugadores para ese día. Obviamente, sin Renato Ibarra, que se va a aventar un buen rato lesionado. Lo de Nicolás Castillo, que no sabemos qué va a pasar con él. Y lo de Roger Martínez, quien no tiene equipo, que anda buscando equipo. Y Miguel Herrera lo borró prácticamente del plantel. El próximo partido de la América es el sábado. Recuerden, se cambió de horario. Se va a jugar a las 9 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. No tenemos intro. Lo voy a hacer en la tardecita. Quiero hacer un nuevo intro, un nuevo chingón para todos ustedes. Así que, por el momento, estaremos sin intro. Espero te haya gustado el video. Deja tu like y comparte con la raza. Comenta, sígueme en el Instagram, arroba Dandies Aguila. Y nos vemos en otro video.